En la mañana de hoy estuvimos resaltando en una mesa los beneficios, el valor de la interacción entre ciencia y política, como forma de llevar a mejores decisiones, diseños de políticas, por lo menos los más informados posibles. En la mesa de esta tarde tenemos la suerte de contar con cinco destacados panelistas que nos van a estar discutiendo, un poco complementando esa visión, hablando más de cooperación entre ciencia y tecnología, un poco mezclando oferta y demanda y facilitadores de estas interacciones de las que hemos venido hablando. Los voy a presentar tal vez a los cinco ya. Al principio vamos a hacer la misma dinámica en la mañana, matando unos 15 minutos máximo cada uno para exponer sus comentarios. Vamos a hacerlos todos seguidos y después abrimos una ronda de preguntas, discusiones, comentarios al final de la misma. Empezamos desde aquella punta hacia esta. Tenemos a Catherine Kling, que es doctora en Economía y profesora distinguida de la Universidad de Iowa State University. Es a su vez directora del Centro para el Desarrollo Rural y de la Agricultura de la misma universidad. Ha participado en numerosos comités, asesores de ciencia y tecnología, ayudando a moldear un poco agendas científicas de distintas organizaciones, inclusión de la Fundación Nacional de Ciencias y a nivel de políticas públicas como la Agencia de Protección Ambiental. Tenemos, siguiendo en ese orden, a Manfred Steffen, que es ingeniero y máster en ciencias ambientales. Es coordinador de proyectos del programa regional de partidos políticos, programa regional Partidos Políticos y Democracia en Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Tenemos al profesor Eduardo Viola, que es profesor titular del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y coordinador de la Red de Investigación del Sistema Internacional en el Antropoceno y Cambio Climático del Consejo Brasilero de Investigaciones Científicas y Técnicas. Nos acompaña también el economista Rodrigo Arim, que tiene estudios de posgrado en la Economía de la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina. Es a su vez profesor titular y decano de nuestras facultades de enseñanz económicas de la Universidad de la República. Nos acompaña también Lucía Pitalúa, es economista, subdirectora de planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de Presidencia de la República. Bienvenidos a presentar a todos. Vamos a dar la palabra para acá, al mismo orden de presentación. Sí, Kathy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kathy y no hablo Español. None. Despite five years of American high school Spanish. No Spanish, so apologies to all of you. But thank you very much for having me. Really appreciate the invitation to be. This is my first trip to Uruguay. I hope I can come back again. It's a beautiful country and you have many beautiful and amazing birds. I've been looking at the lapwings and all the lovely, lovely birds. So thank you very much for that. The workshop conveners asked me to talk a little bit from the perspective of an academic who has worked with policy makers. So I'm going to spend just a few minutes talking about the kind of work that academics and particularly economists can do that can help support policies, decision-making and hopefully improve the move towards sustainability all over the world. Anybody got a song they want to sing? That's my French. Okay, beautiful. That's me. I love this really up high screen. Anyway, so again from the perspective of an academic, I've worked with the U.S. Environmental Protection Agency as a member of their science advisory board. I've worked quite a bit with the National Academy of Science and some of the research committees that they put together. And I've worked with our state government doing research that then helps them make decisions about state funding. So that's kind of the background, the strategy. And what I thought I'd talk about just a little bit is that there are a couple different roles you can think of for academics. But before I talk about those roles, I think it's super important to make the point that when you're talking about sustainability, government and government action is essential. Because when you're talking about sustainability, you're talking about problems and issues where markets can't be relied upon to do the best for society and for individuals. These are problems that incorporate externalities. We've heard that term a couple of times already today, and it's economists speak. But what it means is that there are actions that someone takes that unintentionally hurt somebody else. And pollution is the classic example of an externality. And markets are not set up to deal correctly with externalities. And so if you're a government thinking about trying to make life better and deal with pollution, externality, sustainability, you need to be thinking about how to manage this. And academics can really be helpful. So now the role of academics. Academics have a job to do. And our job is to be questioners. Our job is to learn, think about things, explain things. But our job is not to be advocates. Our job is to be sort of independent, honest brokers, if you will, so that you can come to a university, learn. None of us are perfect that way, but that's sort of the ideal. And, of course, governments and NGOs and others have ideas that you get into government by having ideas. At least we used to do that. I don't know how things work in the U.S. anymore, but it used to be. You had some ideas in you. Anyway, so the point is that academics can be really valuable as honest brokers for government to engage with. Academics can provide lots of information. We love to study stuff. We love to collect data. We love to learn about, describe things. And sometimes that can be super helpful to making good sustainability decisions. We also love to model. And you heard some great examples of that already throughout the day. Elena Irwin and her discussion of integrated assessment modeling. We learned about telecoupling, and that's all about modeling and thinking about relationships between systems. And those kinds of models can be very, very effective in helping to think about what-if scenarios. Sustainability is a lot of what-if scenarios. How do we manage risk? How do we manage consequences of things going wrong in the future? And if we have thought about them ahead of time with models, we have better capability of being able to plan in advance for them. So I think that's a huge area. Another area that hasn't been too much talked about is the notion of benefit-cost analysis. And this is something that economists do and others. It's certainly not only in economics territory. But the idea is to be thinking about trade-offs. How do we decide whether the benefits associated with the suite of ecosystem services are worth the cost? Or sometimes we're just making trade-offs between ecosystem services. We can have maybe more biodiversity, but we may get less water quality or whatever. There's trade-offs. And benefit-cost analysis is just a fancy name for making trade-offs in quantitative ways and thinking it through carefully. So what I thought I would do is give you a simple example of where I've worked with our state government in Iowa, providing information from a benefit-cost analysis, which they then used in prioritizing expenditures at the state level. The benefit-cost analysis... Oh, my... No, I'm... Oh, oh, I had the stupid thing on where you have to slow dance to get it. Sorry. Okay. Sorry. I didn't have the... I didn't have it. Okay. Anyway, this is a study that the state of Iowa funded. So the United States is 50 states. Iowa is right smack in the middle. We're about the same population as Uruguay, but a third of the size or a quarter of the size or something like that. So our state government funded us to survey the population of Iowans, people that live there, to find out how much they use the local lakes in our state. And I'll show you a map of that pretty soon. We collected information about how much they use those lakes. We collected information about their knowledge of the lakes, what they thought the water quality was like, perceptions and interests. And we also worked with limnologists. So this is a very interdisciplinary project to collect actual water quality data. Measures of nitrogen, phosphorus, chlorophyll, secchi depths, and a variety of other measurements to really figure... To know something from a biophysical perspective about the water. Then what we were interested in doing was estimating the value of improvements in water quality. We wanted to know if we undertook a bunch of costs to improve these lakes and changed agricultural practices that would impose some costs, what would the benefits be? What would be the value? And here we used the basic concept of economic value that applies to everything. Pairs of shoes, houses, water quality, you name it. The concept of value to economists is how much you're willing to give up of something to get something else. And we put that in monetary terms because that way everything is in the same units, but that's just a convenient metric. How much I'm willing to give up of all other things in order to get improved water quality was the measure we're after. Economists do this in a couple different ways. I'm going to flash this really quick and not go through details because it's late in the day. One way economists do this is to ask people what we call stated preference questions. We show them... I'm not sure... I hope it comes... It doesn't come... The background up there is probably not that great. But one of those should look dark and murky and danky, and the other one should be blue and pretty. Basically, we set up a scenario, describe to people an improvement that we think is possible, and we ask them what they'd be willing to pay for it. That's one approach, and lots of economists have done that, and I've done work of that sort. Another approach we do is to observe where people visit, what lakes they visit, and how much further they drive to get to better water quality lakes. And when we observe how much further they drive, we take that information statistically and infer back their value, that willingness to pay. And so we've, that's about where I live. Do you see the little car up there? So we basically collect people, information from people about how far they drive, and we find that some people drive a long ways, and they go up to really nice areas, and that's the concept of what we're doing. We get into all kinds of fancy statistics that really is nothing more than just doing that, inferring back from that data. Okay, a couple slides of results, and I'll leave you with my punchline. This is just the lakes, they won't mean anything to you, but those lakes were the highest used lakes. That information alone was really valuable for the state. They didn't have a general population survey where they had good estimates of how much people were using this important natural resource. Okay, they had idiosyncratic estimates. Even just this basic data was really valuable to them. Then what we did is estimate the benefits, estimate the value of improving water quality at each of those lakes. And I'm sorry, this is a bunch of ugly numbers, but if you look at that category called benefits, that's our estimate of the benefits to Iowans each year of improving Big Creek, is the first one, lake, by about 30 to 40 percent in the water quality measures we were using. So, and those are in millions of dollars. I'll let you do the peso conversion. I'm still going multiply by 30, divide by 30, I don't know, something like that. 755 million dollars in benefits per year. We have an estimate of the costs, and therefore we can have an estimate of the net benefits. If the state invests to improve those lakes, here's the net benefits that our work estimates that Iowans would get. The cool thing about this project is that the state used our information. We're so happy when people pay attention to us. They used these numbers to prioritize which lakes they invested cleanup funds in. Now, they also used some non-economic stuff. They also determined whether there were active water quality groups that would help engage and get the activity done. They also wanted to sort of geographically spread it around the state. They didn't want them all right near major population centers, which are very sensible things to take into account, by the way. So, but they used our number in conjunction with these to help them prioritize. And I think maybe one of the nicest things it did is it gave them confidence that there was return on their investment. We said, our data show people care about water quality. They travel further. They spend more. And if you improve the water quality at lakes closer to them, they will take advantage of that. And they will benefit by not having to travel as far. You will be doing good things for your citizens if you do this. There's a whole series of other things that we can do and hope to do with this data. They're collecting, they're actually doing some projects to improve the water quality. So, as we collect more data over time, we hope we'll be able to see whether people actually do visit lakes with improved water quality more and how those patterns change over time. But the bottom line is that this is an example that really, I felt like we both did academic work and we published in journals. And I can give you a couple of boring journal citations. But we also use this information to help government do a better job in prioritizing expenditures and funding. And so, I thought that might be an example of the kind of engagement between academics and policy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Hello, hello. Hola. Gracias, Kathy, por la interesante presentación y ejemplos de cómo podemos llegar a ser útiles para algunas cosas. Damos paso, gracias por mantenerte en el límite. Hasta sobraron dos o tres minutos. Sin más, le damos la palabra a nuestro seguidor de participante. Gracias. Bueno, yo represento a la Fundación Conrad Adenauer. Ahí está el logo, ahí abajo, chiquito. Es la primera vez que la Fundación participa de este evento. Es un gran honor, una gran oportunidad para todas las instituciones involucradas. Para mí, que quiero mucho el proyecto del Saras, es además una alegría personal. Les voy a comentar, a ver si estoy bien. ¿Qué es lo que hacemos? La Fundación Adenauer es parte de la cooperación internacional alemana, es decir, maneja dineros públicos, pero es privada, es administración. Está representada en muchos países del mundo y en gran parte de los países de América Latina. En Uruguay, aparte de una oficina dedicada al tema de Uruguay, hay un programa regional que aplica en todos los países de Latinoamérica, que se llama Partidos Políticos y Democracia. En ese programa trabajo yo, y una de nuestras principales actividades son, como dice ahí, capacitación de jóvenes políticos. Capacitación para hacer mejor política. Entendiendo la política, no sólo como ganar elecciones y militar en un partido, en un grupo político, sino que entendiendo la política también como hacer políticas públicas, ser capaces de orquestar voluntades y llevar a cabo estrategias que vayan más allá de un periodo electoral o de un interés particular de un grupo. Hacemos diferentes formatos, talleres, diplomados, ahí ven algunos carteles. Trabajamos en cooperación con instituciones, capaz que me pongo del otro lado para que vean mis colegas. Trabajamos con institutos de formación de partidos o ONGs en varios países y hacemos constantemente medidas de capacitación. Un tema que no es un secreto, para mí me interesa mucho, es el tema de los conflictos socioambientales que tienen una gran incidencia en la política. Tanto en la política, las elecciones, como en las políticas públicas. La pregunta es si la política se adelanta y administra los conflictos o si corre atrás. Entonces nosotros apostamos a capacitar a los jóvenes a prever y administrar esos conflictos. Ahí ven algunos eventos que hicimos y verán que vamos a lugares conflictivos, en particular los vertederos. ¿Por qué el vertedero? Porque no sé si alguno de ustedes estuvo en un vertedero municipal, supongo que sí, unos cuantos. Creo que es una experiencia cultural, lo comentaba hoy a mediodía, insustituible. Yo creo que todos los niños en la escuela y todos nosotros deberíamos en algún momento ir a un vertedero municipal o un vertedero, lugar de disposición final de residuos, para ver qué es eso, qué es el final de esa cadena productiva y de consumo que todos habitamos y de la que todos incluimos en nuestra vida. Tenemos además un programa de publicaciones con algunos temas EGE, la revista Diálogo Político, ahí tenemos sobre el diálogo interreligioso y sobre migraciones el último tema, que tuvimos como tema EGE. Tengo algunos ejemplares, así que puedo regalar algunos. El tema de migraciones estuvo implícito en lo que el profesor Sheffard decía hoy de mañana. Es un tema que demuestra dolorosamente cómo un sistema en un cierto momento colapsa y empieza a comportarse de una manera absolutamente inesperada, imprevisible y con enormes efectos para todos los implicados, y que pone en jaque la institucionalidad democrática, la institucionalidad en este caso de Europa. También estudios particulares. Esta imagen no tiene palabras, y es porque les decía recién, no hay palabras para describir lo que es la experiencia de pisar, oler, tocar, estar entre medio de todo este pequeño desastre, digo pequeño, no es tanto. Esto es el vertedero municipal de Paisandú, no sé si hay algún sanducero, que fue en algún momento modélico, y por problemas de la política, no de la ciencia, de la política, es decir, de faltas, fallas, incompetencias, en la administración de ese lugar, se convirtió en esto. En pocos años, después de haber sido modélico, y venía gente de muchos lados a verlo. ¿Qué les enseño, qué les arrimamos a los muchachos que participan en nuestros cursos? Primero, cosas muy elementales que hoy ya desarrollaron, acá, Piñedro desarrolló, no voy a insistir, pero bueno, qué son los servicios ecosistémicos, y tratar de transmitirles que son muchos, que son diferentes, y que toda la actividad económica y humana está basada en esos servicios. Y a veces es útil mostrarles una imagen, porque por ejemplo, en el caso de la regulación, la duna, es muy común que un joven político en la duna vea un montón de arena y no mucho más que eso. Entonces es bastante útil decirle, confrontarlo con la posibilidad de ver los diferentes sistemas, servicios ecosistémicos, en igualdad de condiciones, y son todos indispensables, son todos importantes, no solo los de suministro de tracción. Y por supuesto los impactos, alguien habló del antropoceno hoy, bueno, es una era marcada ya por las actividades humanas, que pasan a ser un factor importante en el funcionamiento de los sistemas, ahí tenemos algunos ejemplos, algunos de acá cerca, ahí la capoera, erosión costera, la foto de abajo del medio, supongo que ninguno de ustedes va a saber de dónde es, pero es de Buenos Aires. Y el otro es el vertedero de minas. La erosión a orillas de la laguna del Sauce, y bueno, minería a cielo abierto. Son ejemplos, no estamos hablando de lo que esté bien o mal, en el sentido que no se atribuye ningún tipo de intencionalidad negativa al que hizo eso, sino que se trate de arrimarle al joven político, al que se va a dedicar a la actividad política, de que cuando tome decisiones, va a tomar decisiones sobre esas cosas, no solamente sobre el PBI o algún éxito económico circunstancial, sino que eso va a tener ese tipo de repercusiones. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo administramos esos problemas, esas externalidades y los conflictos asociados con ese tipo de problemas? Y bueno, en la era del cambio climático tenemos los eventos extremos que aumentan en frecuencia, en intensidad, en duración, y nos confrontan una y otra vez con los límites también, y eso es importante, de la institucionalidad. ¿En qué medida nuestras instituciones democráticas, republicanas, están en condiciones de enfrentar los enormes desafíos derivados de los conflictos? Para mí el ejemplo de Siria es dolorosamente real, un país colapsa y se produce un efecto diferido geográficamente y en el tiempo, que repercute unos años después en toda Europa y pone en jaque todo un continente y va a tener más problemas, es decir, no termina acá. Acá simplemente un paper que les recomiendo, Ecology and Society, supongo que todos lo conocen, que habla de la posibilidad de la ocurrencia de eventos desafortunados al mismo tiempo, de la falla sincronizada, como le llaman. Tomo prestado de Saras, de un documento del profesor Maceo, una definición de la gestión ambiental. No la voy a leer, es aburrido leer, pero si aceptamos esa definición como definición de trabajo, está claro que eso hay que hacerlo desde la política, hay que hacerlo desde las instituciones y la academia, como bien dijeron todos los profesores acá presentes, provee a la política, provee a la gestión, provee a los tomadores de decisión de buena información, pero la decisión se toma en la política. Y eso es importante para el diálogo de la academia con la política, porque yo participé en una investigación respecto a la Laguna del Sauce, que es un sistema que ustedes conocen acá, y que la pregunta era, ¿por qué un sistema que está en estado dectrofizado, acelerado, que eso está documentado, se trata de una enfermedad que todos conocemos, nadie pregunta de qué se trata, sino que todos saben dónde conduce eso, y además un sistema cuya vocación de servicio ecosistémico es el agua potable para un departamento. Entonces, ¿por qué no se puede hacer nada? Y seguimos avanzando hacia el desastre, hacia el colapso del sistema. ¿Dónde está la falla? ¿En la ciencia? Creo que no. Pero si uno le pregunta a los políticos, a los tomadores de decisiones, muy a menudo dicen, no tengo certezas. Y ahí llegamos a algunos términos bien interesantes, que son bien interesantes de transmitirle a nuestros jóvenes que quieren ser políticos. La ciencia te va a dar herramientas, te va a dar información, pero no te va a dar certezas, no te la va a dar. La incertidumbre es parte del sistema y vas a tener que trabajar en un sistema incierto. Este esquema seguramente algunos lo conocen, los límites del planeta, lo muestro simplemente para apuntar a otro término importante que tratamos de incluir en nuestros talleres, es ser de los cambios irreversibles. Estamos acostumbrados, si tuviera que hacer una línea, haría una representación lineal de la realidad y la realidad no es lineal, tiene cambios bruscos, tiene recorridas erráticas, no previsibles y tiene procesos irreversibles. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son los conceptos difíciles? ¿Cuáles son los conceptos difíciles de transmitirle al joven que se dedica a la política, a la persona que ve una vocación de servicio público, que quiere llegar a algún cargo parlamentario o local, o quiere ser presidente, o quiere ser ministro? ¿Qué le tenemos que transmitir para que el diálogo con la academia esté por lo menos facilitado? Que se trata de sistemas socioeconómicos y naturales acoplados, que no existe una realidad separada de la naturaleza y que no existe una posibilidad de actuar a espaldas de los sistemas socioambientales y que los sistemas son complejos. Que exhiben cambios no lineales, que hay umbrales. El ejemplo de la silla, lo conocen todos los asistentes a los... Lo tomé prestado del profesor Shefford hace mucho tiempo y se ríen porque algunos que estuvieron se dicen, ahora va a ser lo de la silla. Es decir, ¿cuándo, a partir de qué momento el sistema pasa a un umbral y está en otra situación de la que no se recupera sola? Puede ser un cambio dramático, la silla nada más que la levantamos, en otros casos puede ser bastante más dramático. Umbrales, diferentes escalas temporales. Y esto es importante para los políticos, porque los políticos tienen realmente una escala temporal de 5 años. Un año para trabajar, para enterarse de qué es lo que hay que hacer, trabajan 3 años y en el año 5 ya se están preocupados por las elecciones. Eso es bastante incompatible, es legítimo, no pasa nada. Pero las políticas públicas no pueden estar hechas en ese ritmo. Entonces hay que confrontar a la persona que se dedica a la política a que no funcionen así los sistemas complejos. No se pueden hacer políticas públicas que trasciendan un periodo electoral de esa forma, con esa perspectiva. Así que hay que trabajar de otra forma. Irreversibilidad, ya lo dije. Y finalmente, el tema de la incertidumbre. Es muy importante. La incertidumbre no es una falla de alguien que no te dio la información, sino que es una característica inherente a los sistemas en los que estamos operando. Entonces es importante incorporarla. El político tiene que tomar decisiones de enormes consecuencias en situaciones de estrés, de cansancio, con información incompleta y con incertidumbres. Eso es así. Y finalmente, les quiero dar otro término que subyace en la actividad política y que es un problema. Y es el paradigma de comando y control. La mayoría de los políticos, yo he estado en todos los países y con gente de diferentes partidos, con partidos más tradicionales, más nuevos, más jóvenes, más viejos, que trabajan en coalición o que son más ideológicos. Pero eso lo tienen en común. ¿Qué es el paradigma de comando y control? Es que se toma una realidad compleja, se elige un tramo y se actúa sobre ese tratando de controlarlo y llevarlo a algún tipo de comportamiento previsible y que pueda ser aprovechado. Para mí, el ejemplo más claro es el tema de las inundaciones y el tema de la construcción de un muro para evitar la inundación. Yo creo que estamos en una era en la que los muros se caen. El muro, bueno, como alemán digo, el muro de Berlín se cayó de un día para otro y nadie lo prevía. Los muros que tratan de retener el agua dentro de cauces se caen, siempre viene una inundación más grande. No es esa la forma. Comando y control y medidas de disciplinamiento para sistemas de trayectorias muy complejas no son posibles de implementar. Resumiendo, ¿cuáles son los desafíos a la política? Conocer, lo decía hoy uno de los disertantes, conocer el problema, por eso llevarlos a los lugares, a que pisen, huelen y toquen el lugar. Que aprendan y vean en ese conocimiento y en esa oportunidad de intercambiar con otra gente la oportunidad de aprender y de entender cómo funcionan los sistemas. Incluir en la toma de decisiones este conocimiento y concebir el aprendizaje, el problema que estamos enfrentados como una oportunidad de aprendizaje. Y finalmente comunicar esto que se aprendió. Es un esquema muy elemental, muy simple, pero creo que ayuda a actuar. Hoy alguno de los científicos acá presentes decía aparte de producir paper, queremos también actuar sobre la realidad. Los políticos no producen paper, pero tampoco los leen. Entonces, creo que sería importante hacerles llegar ese conocimiento. Yo creo que en este sentido, vuelvo a Saras, Saras es una institución puente, una institución que tiene un rol muy importante de ser académicamente muy sólida y de innovación, pero también que puede hablarle a públicos no solamente científicos. De manera que creo que ahí hay un rol muy importante. Y para finalizar, vuelvo a la pregunta que hizo Marten hoy respecto a qué futuro les dejamos. Y la contestación la van a dar David y Victoria, o Luz Marina que estaba recién hace un rato ahí, o mejor dicho, se la vamos a tener que dar a ellas. Qué futuro, qué mundo les dejamos a ellos. Y en eso estamos todos y hay que actuar de manera cooperativa. Gracias. Muchas gracias, Manfred, por doble, nuevamente por lo interesante de la intervención y por el tiempo perfecto. Yo creo que son tres segundos más o menos de diferencia con los 15. Nosotros hacen un buen timing. Entonces, le dejamos la palabra entonces a Eduardo para que nos cometa un poco sus aportes. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre lo que serían seis actores que son fundamentales en esta relación entre ciencia y política en la sustentabilidad. Y después voy a comparar un poco cómo operan ellos en siete países y algunos consejos para Uruguay, a pesar de ser brasileño nacido en Argentina. Bueno, primero, los actores. Seis. O sea, qué es lo que es importante para entender la relación ciencia-política. El sistema partidario, la burocracia gubernamental, las ONGs ambientalistas, la comunidad científica, los empresarios y los formadores de opinión. Sistema partidario. ¿Qué es lo que es importante? Que sea un sistema partidario moderado, multipartidario moderado, que no sea fragmentado, que los privilegios de la clase política sean lo menor posible. Por lo tanto, para que predominen en la lógica tensa de la democracia entre producción de bienes públicos globales, universales, y maximización de intereses particulares de los diversos sectores, predomine el primer menor. Es un criterio decisivo para la calidad de la democracia, el espectro. La democracia de más alta calidad es aquella donde hay un componente muy alto de producción de bienes públicos, de largo plazo. Y las democracias de más baja calidad son donde hay una extrema fragmentación, particularismo y lo público casi no aparece. Brasil es un caso extremo de democracia de baja calidad, por ejemplo, así como los nórdicos son ejemplos de democracia de alta calidad. La burocracia gubernamental es muy importante, digamos, o sea, tener una burocracia, una tecno-burocracia, una burocracia con competencia técnica, reclutada universalmente y que no sea una burocracia reclutada a través de políticos, a través de clientela. Digamos, yo no conozco muy bien cómo es la situación de Uruguay en ese sentido. Creo que ha habido un progreso para una burocracia más tecno-burocracia en los últimos 20 años, pero no estoy seguro. ONGs ambientalistas. ¿Cuál es el punto fundamental de las ONGs ambientalistas? Por un lado, que tengan capacidad de tener influencia muy grande sobre la sociedad, digamos, que sean ONGs y al mismo tiempo un movimiento más amplio ambientalista. Pero otra cosa muy importante es que escuchen mucho a la ciencia y que moderen excesos normativos. Cuando nosotros tenemos una comunidad ambientalista poderosa, más con excesos normativos, su eficacia en el plano político se limita mucho. Y muchas veces hay un backlash, digamos, porque hay una propuesta normativa que no necesariamente se corresponde con la ciencia y con todas las complejidades y trade-offs que la realidad obliga. Los empresarios. Esto es un punto muy importante. Bueno, ¿cuál es la característica de los empresarios? La mentalidad de los empresarios. Los sectores de los empresarios. ¿Y cuántos de ellos se abren a toda una idea de sustentabilidad, digamos, de lo que sería un capitalismo de bajo carbono? Y, por último, formadores de opinión. También es muy importante. Si existe, eso está muy vinculado a la existencia de una media, de una prensa libre, digamos, como gente que forma opinión, digamos, o sea, sin estar directamente en ningún partido. Entonces, esos factores son decisivos y analizar sus relaciones para entender cómo se dan las relaciones entre la ciencia y la política en la dirección de la sustentabilidad. Un ejemplo, así, por ejemplo, partiendo de un ejemplo muy positivo, la Unión Europea, y, lógico, liderado por el norte de Europa, es un ejemplo de buena... donde hubo sinergias entre estos seis tipos de actores, digamos, ¿está? Claro que diferenciado un poco en cada país, con eje más avanzado en el norte de Europa y Alemania. Pero, entonces, ¿qué es lo que hubo? Hubo una comunidad científica fuerte con avances rápidos de interdisciplinaridad, sistemas partidarios, multipartidarios moderados, que tendían a producir un componente significativo de bien público universal, y eso después reproducido en una escala mucho más amplia que la escala europea, a partir de los niveles nacionales. Entonces, un ambientalismo con una buena relación con la ciencia y con pocos excesos normativos. Probablemente, un momento de exceso normativo fue en relación a los transgénicos, por ejemplo, una excesiva doctrinarismo. Pero, en general, bajo normativismo, buena relación con la comunidad científica, digamos, ¿está? Todo un sector empresarial que se orienta, también liderado por empresarios del norte de Europa, digamos, ¿está? Y, claro, una vasta camada de formadores de opinión independientes y demás. El ejemplo opuesto negativo, el de Estados Unidos. Estados Unidos que tiene una comunidad científica más poderosa del mundo, la comunidad científica interdisciplinar y pro-sustentabilidad más poderosa del mundo, al mismo tiempo, es una sociedad extremadamente polarizada, digamos, ¿está? Donde nos tenemos, primero, un sistema partidario cada vez más disfuncional y que cada vez, y que tradujo las fuerzas en la sociedad, las fuerzas conservadoras y las fuerzas reformistas, las fuerzas conservadoras anidándose básicamente en el partido. En relación a la sustentabilidad y al bajo carbono, me refiero, no a otras porque también es el caso. En el Partido Republicano, Partido Demócrata, entonces llegamos a tener todo un partido y representando una mitad de las sociedades contra la ciencia, digamos, y no es solo contra la cuestión del bajo carbono, a favor de enseñar en la escuela el creacionismo, por ejemplo, y otras cosas varias, digamos, bien anticientíficos, digamos. Entonces Estados Unidos es un ejemplo muy negativo, lo que es interesante. O sea, vean, una presidencia como la de Bush, la comunidad científica más poderosa, que sabe más sobre todos los límites planetarios y el cambio climático y todo del mundo, es la de Estados Unidos. Pero no conseguía tener puente con el poder ejecutivo ni con el poder legislativo, digamos. Entonces para ver qué complejo que es todo esto, digamos. Entonces, caso muy diferente del de Europa. Brasil. En Brasil es una situación, digamos, o sea, un poco intermediaria hasta cierto punto. ¿Cuál es la ventaja grande que hubo en Brasil? En mi visión. El haber tenido, por ser un país grande y por tener la floresta amazónica, y por la floresta amazónica estar siendo desmatada en una escala gigantesca, tener emisiones de carbono gigantescas, una destrucción de biodiversidad gigantesca, y por tanto llamar la atención del mundo. Cosa que Uruguay jamás llamó la atención del mundo. Pero no solo Uruguay, Argentina tampoco llamó jamás. Brasil se colocó en un nivel de... Y eso favoreció el desarrollo de fuerzas reformistas, sustentabilistas de bajo carbono en Brasil. ¿Por qué hubo todo un apoyo internacional concentrado? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del ciclo global de carbono, de todos los ciclos globales, Brasil era un país importante. Cosa que otros no son. Eso favoreció mucho a Brasil antes que en méritos de fuerzas endógenas. Ahora, también es importante que eso permitió, desarrolló un movimiento ambientalista muy extenso y poderoso, pero con un problema importante. Con muchas fracturas en la relación con la comunidad científica. Entonces, nos tenemos en Brasil una comunidad científica grande, es decir, relativamente, porque es un país grande, pero aparte porque, por ejemplo, en ciencia y tecnología, el gasto es de 1.2% del PBI, lo cual es bueno, es bajo, pero comparado con el desastre uruguayo, que es 0.5%, entonces está mucho mejor, digamos. Entonces, no, yo voy a hablar de muchas cosas buenas de Uruguay, pero las malas hay que hablarlas también, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Una radicalización del movimiento ambientalista. Muchas cosas, por ejemplo, toda la sacralidad de la biodiversidad y las hidroeléctricas son negativas. O sea, en vez de ver que en última instancia las hidroeléctricas tienen mucho más de positivo que negativo, y ahí la cuestión fundamental es el impacto de la hidroeléctrica, el cumplimiento del rule of law alrededor de la hidroeléctrica, después que se construye una serie de cosas, digamos, acabó promoviendo una negociación mediocre con las impreiteras tipo Debrecht para construir hidroeléctricas aberrantes, que son las llamadas de fío de agua, run of the river, que son totalmente contrarias a la seguranza energética y que transforman una hidroeléctrica como si fuera con la intermitencia de la energía eólica o solar, lo que es ya un reservatorio gigantesco. Entonces, bien, el sector empresarial brasileño tuvo todo un impacto, digamos, o sea, tanto internacional como de la comunidad científica como del ambientalismo, y hay todo un sector progresivo, pero bajo carbono, y además sí Brasil tiene una vasta estructura de formadores de opinión. Pero ¿qué es lo que Brasil tiene de malo, malo, malo? El sistema partidario, los partidos políticos. Brasil es un sistema aberrante, digamos, o sea, con 28 partidos representados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el partido más grande tiene 13% de los votos, se gobierna ad hoc, no hay, es el resultado de cualquier política en Brasil, es un resultado totalmente fragmentado, excepto cuando en una situación de crisis alguna cuestión adquiere una relevancia que permite algo más de largo plazo, digamos, o sea, pero ¿qué es lo que es interesante? una comunidad científica grande, avanzada, con mucho peso de la interdisciplinaridad y mucho peso a favor de la sustentabilidad y del bajo carbono, o sea, el Zaras de aquí, Brasil ya tiene hace 20 años muchos Zaras, sin la densidad internacional del Zaras, eso es otra cosa, pero tiene muchísimos, digamos, por ejemplo, y eso no ha servido mucho para tener un impacto significativo sobre las políticas públicas, digamos, o sea, hay un corte ahí, ¿por qué? porque es muy difícil tener un impacto consistente, digamos, sobre las políticas a nivel de efectivo de implementación, no estoy hablando de retórica, en el caso de Brasil por causa de ese sistema político fragmentado, donde lo que predomina son intereses, los partidos políticos son redes mafiosas de intereses de corto de negocios, de corto plazo, eso es básicamente, inclusive partidos que cuando estaban fuera del poder eran partidos, digamos, más por una lógica pública, además, como el PT, por ejemplo, que ahora ya está a 16 años, se transformó en una red básicamente de intereses particularistas y mafiosos, ¿está? Entonces, eso es lo que pasó con Brasil. México, México, es interesante, solo quiero destacar un poco lo de, tiene una comunidad científica importante, tiene visibilidad internacional, pero no tanto como la Argentina con el caso de la Amazonia, pero, ¿cuál es el punto que fue? Tiene un punto diferente de México, el peso en determinado momento de un presidente que tiene ideas pro sustentabilidad y pro desarrollo del bajo carbono, que fue el presidente Calderón, o sea, antes una nulidad, después una nulidad, pero la presidencia de él, él marcó la presidencia por encima de las fuerzas decarbonizantes, digamos, a nivel de la comunidad científica, del empresariado y demás, y él consiguió hacer avanzar a México, tanto que durante su presidencia se promulgó la ley más avanzada de cambio climático fuera de un país de la OCDE, digamos, y después viene Costa Rica, que es un ejemplo muy positivo, en la década del 80, hasta la década del 80, Costa Rica iba en una dirección desastrosa, una tasa de desmatamiento del 2% al año, digamos, y de golpe hubo un cambio total en las élites costarriquenses, en todas las dimensiones, digamos, que transformar el país de un país de querer hacerlo una agricultura, de expandir el café y las bananas, para realmente concentrarse en biodiversidad, biotecnología, turismo ecológico, desarrollo de bajo carbono, de alta tecnología, es impresionante, el cambio que hubo en Costa Rica y posición internacional a favor de la gobernanza climática global, de la gobernanza en general planetaria, digamos, entonces es un país parecido a Uruguay, pero mucho más avanzado que Uruguay, entonces yo les recomiendo a los uruguayos que están más ligados a las cuestiones de economía, política y cultura que estudien Costa Rica, ¿por qué Costa Rica es mucho mejor que Uruguay? Una pregunta que ustedes deberían hacer. Argentina es un desastre total, digamos, o sea, no vale ni a pena hablar porque está todo, todo lo, es negativo en todas las dimensiones. Entonces, realmente no, Argentina de todos estos casos es el peor de todos, digamos, o sea, tiene una comunidad científica con baja interdisciplinaridad, es significativo el gasto del PIB, pero baja penetración de la interdisciplinaridad, baja penetración de los problemas ambientales globales, del cambio climático y demás. Un empresariado totalmente cerrado a la... que son empresariados básicamente de capitalismo crónico, de amigos, digamos, o sea, no hay un capitalismo en serio en Argentina, hace tiempo ya había. Y movimiento ambientalista debilísimo, formadores de opinión superpolarizados partidariamente, digamos, está todo una cosa... Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, sobre Uruguay, entonces, ¿cómo yo lo veo Uruguay? Entonces, bueno, entonces, creo que es así, Uruguay tiene varias, digamos, o sea, es un ejemplo en América Latina en términos de calidad de la democracia. La democracia uruguaya es la de mayor calidad de América Latina, superior a la costarriquense, inclusive, ¿está? Este, tiene un sistema partidario, multipartidario moderado, tiene una... fue construyendo una tecnoburocracia, todavía no lo suficiente. Un lado muy negativo es el gasto en ciencia y tecnología, que es bajísimo, y también la penetración de la interdisciplinaridad y la... también es baja. O sea, es un lado, digamos, o sea, que me parece bastante negativo de Uruguay, esa es la razón por la cual el Saras es muy importante. O sea, el Saras no es muy importante porque él es grandioso. La media es bajísima de Uruguay. Aparte de que el Saras es un proyecto importante, de todas maneras, sin la menor duda. Después, el otro punto importante es, o sea, qué es lo que es... otra característica de Uruguay, digamos, esta cosa de que es un país que está en una encrucijada, digamos, ¿está cierto? O sea, que esa cosa de los tercios, que todos ustedes, porque yo los saqué de atores uruguayos, que es el tercio, un tercio de Uruguay es un país dinámico, globalizado, de alta, digamos, emprendedorismo. Otro tercio sería un país de pobres, marginalizados, con alta fecundidad, digamos, o sea, y en el medio, una clase media del viejo welfare state, burocratizada, digamos, de baja, pasiva, de bajo emprendimiento. Y si Uruguay, sí, el Uruguay, que todos ustedes que están aquí seguro que pertenecen al Uruguay primero, digamos, el Uruguay emprendedor, digamos, globalizado, internacionalizado. Pero cuidado, que hay que absorber a los otros dos, que son dos tercios de Uruguay, si no la cosa, no van a conseguir sustentar este paraíso uruguayo, digamos, ¿está? Entonces, yo creo que, termino con esto, me parece que cuestiones claves de Uruguay, aparte de esas son, en relación a la comunidad, a la ciencia y la política, es luchar por dos cosas, aumento de proporción de ciencia y tecnología en el gasto del PID, no recorrer el camino tradicional, no aumentar el gasto para construir departamentos disciplinares tradicionales, porque en eso están perdidos, sino que avanzar con todo para una estructura de ciencia y tecnología totalmente interdisciplinar, digamos, o sea, probablemente los profesores que están en la Universidad de la República, a muchos no les va a gustar eso, digamos, pero es la realidad, es la oportunidad, es el límite y la oportunidad, digamos, o sea, y en ese sentido el SARA es un ejemplo, debe haber otros también, porque en otras áreas, no es solo la cuestión de sustentabilidad que está la cuestión de la interdisciplinaridad. Bueno, yo creo que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias Eduardo por una provocadora presentación, para hacerlo de alguna manera. Le damos la palabra a Rodrigo. Antes que nada, agradezco la invitación de participar en este panel tan sugerente. Me gustaría comenzar con dos aclaraciones. La primera formal, cuasi trivial, que es que voy a hablar en nombre estrictamente personal, no como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por lo tanto, todas mis opiniones con respecto al vínculo entre política y academia, me pertenecen a mí ni al Consejo de la Facultad ni menos a la Universidad de la República. La segunda, mucho más sustantiva, es que en realidad mi campo de acción es la economía laboral y la distribución del ingreso. Por lo tanto, de desarrollo sustentable sea relativamente poco. Mi reflexión va a estar centrada más que nada, y eso sí hace una experiencia personal, al vínculo que hay entre academia y el diseño de las políticas más en general, con algún anclaje menor en el tema del desarrollo sustentable. Dicho todo supuesto, me gustaría también plantear un supuesto de partida. El supuesto de partida es, creo que compartimos todos en esta mesa y es general y casi que una obviedad, es que en realidad es claro que hay un espacio fecundo de colaboración y de articulación entre quienes formulan políticas y quienes ejecutan políticas y aquellos que generan conocimiento, en particular las universidades y la academia. No obstante, mi enfoque para hoy y con algún riesgo de cometer alguna reiteración con respecto a las exposiciones anteriores, es intentar complejizar un poquito este vínculo y plantearnos cuáles son las dificultades que existen en este vínculo en general, pero en particular en economías y sociedades subdesarrolladas. Donde me parece que hay un conjunto de presiones adicionales a lo complejo que suele ser este tipo de link que a veces los estamos analizando de una manera relativamente superficial. Voy a intentar explicarme en dos partes lo que estoy intentando transmitir. En primer lugar, el desarrollo sustentable como espacio de políticas públicas corre la misma suerte en economía que corre en general las intervenciones del Estado en todos los planos de funcionamiento económico. ¿Cuál es la lógica imperante detrás o la racionalidad que explica la necesidad de políticas públicas? El hecho que el funcionamiento de los mercados de por sí de forma descentralizada donde cada uno de los agentes individuales toma decisiones de asesoración de recursos no solamente lleva a soluciones subóptimas sino que puede llevar a soluciones que no son sustentables intertemporalmente. Por lo tanto, el espacio de las políticas públicas es el espacio de amalgamar y lograr que la estructura de incentivos que los distintos agentes incluido el Estado tienen para asignar recursos en un momento del tiempo y en forma intertemporal sean la adecuada para asegurar una distribución y una mejora del bienestar material de las generaciones presentes y las generaciones futuras. De esa óptica en economía hay una larga tradición que indica y que justifica la intervención del Estado y por lo tanto el diseño de políticas a partir de este paradigma. En términos generales podría llamarlo ese paradigma de la falla del mercado aunque en realidad hay buenos justificativos aún en ausencia de fallas del mercado para que haya intervenciones y voy a hacer algún comentario con respecto a más adelante. No obstante, esa forma de ver que es de manual pero que es muy tradicional la forma que enseñamos la economía ha tenido críticos y críticos acérrimos y críticos que a su vez han ubicado en algunos aspectos del funcionamiento de los sistemas políticos un cuestionamiento fuerte a la noción que el Estado debe intervenir cada vez que aparecen fallas del mercado entre ellas las que estamos comentando en particular. Posiblemente el más clave de todos sea un Buchanan que es un premio Nobel de Economía de hace casi 30 años ahora murió hace reciente poco donde en realidad estudió en profundidad lo que es el proceso de toma de decisiones en el sector público. Su visión es una visión muy negativa por decirlo de alguna manera muy cuestionadora del hecho de que el Estado deba tomar decisiones en el sentido de no concebir al Estado como un órgano capaz de amalgamar y representar el bienestar presente y futuro de toda la sociedad. Más bien el Estado está integrado por individuos por políticos por burócratas que toman decisiones en base también a lo que son sus propios objetivos y esos objetivos no solamente son objetivos de la sociedad en su conjunto. Este encuestamiento de Bucana que lo llevó a una posición extremadamente liberal en su momento es un profesor acérrimo de la no intervención del Estado también lo llevó a hacer una afirmación un conjunto de afirmaciones que hace la necesidad de construir reglas relativamente estables que permitan asignar recursos y que permitan tomar decisiones en contextos o en ausencia de intervenciones provenientes de los políticos que toman decisiones en base a sus objetivos de corto plazo. Estoy simplificando el argumento pero quiero porque a partir de esto quiero volver después a la academia y a la relación entre oferta y demanda de conocimiento que puede haber entre el sector público y la academia en general. Ahora bien, ese punto de partida de Bucanán puede ser cierto de punto de vista de agnóstico pero es muy negativo de punto de vista cuando uno piensa este tipo de problemas. Dejar que el mercado o que las economías de mercado resuelvan los problemas de asignación intertemporal parece ser que por lo menos en las últimas décadas ha aclarado prácticamente escartado en la academia como una opción. Y hay otros autores entre ellos quien ganó el premio Nobel el año pasado Angus Ditung que establece que efectivamente uno de los desafíos más importantes que tiene la continuidad del crecimiento económico un libro reciente que sacó de difusión que se llama El Gran Escape para permitir el incremento sustantivo del bienestar en las generaciones futuras tiene que ver justamente con que seamos capaces de construir reglas de juego en donde la asignación de recursos permita la sustentabilidad del desarrollo material de la humanidad. Entonces ¿dónde entra la academia a jugar esto? Bueno, es bastante claro y uno dice bueno, en realidad lo que tenemos aquí es un problema de oferta y demanda hay una entidad del Estado las agencias formuladoras de política que requieren de un conjunto de conocimientos ese conjunto de conocimientos no está encapsulado y no es claramente descodificado o sea, hay incertidumbre hay riesgo se va a tomar decisiones en contextos de riesgo de incertidumbre pero la academia debe proveer de información que acote cuál es el grado de incertidumbre que asigne probabilidades a escenarios distintos y que permita una discusión informada en las decisiones políticas esto implica información y análisis somos proveedores de ese tipo de información el supuesto de base es que la academia es el espacio de generación de conocimiento que está en la frontera de ese conocimiento de la humanidad no somos el único pero en realidad efectivamente las universidades son el centro de generación de conocimiento masivo gran escala en la modernidad no lo fueron siempre hoy lo es con cierto nivel de preponderancia en el momento histórico que nos toca a vivir ahora bien yo creo que aquí estamos evitando cuando y por supuesto del otro lado tenemos un demandante de esos conocimientos que tiene que formular políticas en algún contexto determinado acá hay creo que hay más allá del imperativo ético y positivo que para formular políticas requerimos de información y análisis consistente y de que normativamente es importante que esas políticas se formulen de una manera de que incorporen el estar presente y futuro o sea la sustentabilidad de la propia sociedad como tal hay una dificultad importante o hay dos grandes familias de dificultades que creo importante abordar a la hora de pensar este tipo de vínculos y que va a ser prácticamente mi único porta de esta discusión en primer lugar y hay que lo mencionaba recién la relación entre ambos actores no es una relación lineal ni es una relación de complementaridad perfecta es una relación esencialmente conflictiva y agrego creo que es más conflictiva en el mundo en su desarrollo ¿por qué es más conflictiva en el mundo de su desarrollo? ¿por qué en realidad ese conflicto puede tornarse en una estructura de incentivos perversa? porque hay dos características centrales del mundo de su desarrollo que no están presentes en otras latitudes en el norte somos flacos la academia es flaca y la burocracia estatal es flaca la masa crítica que hay en academia y que hay en la burocracia estatal no es la suficiente ni para formular políticas ni para el diseño ni la formulación ni para la implementación de políticas pero tampoco para desarrollar investigaciones en todas las áreas de conocimiento en la frontera de conocimiento y aquí hay un primer problema y el primer problema es que estamos compitiendo por un recurso escaso y ese recurso escaso es la capacidad académica estamos todos desesperados y entre ellos por ejemplo uno de los espacios típicamente donde recibo consultas como decano por parte de las agencias que ejecutan políticas tiene que ver ¿tenés algún economista que sepa algo de mi ambiente? y la respuesta que le tengo que dar tengo pero lo quiero acá parece casi que trivial pero el problema de que hay un problema de asignación de recursos escasos altamente calificados entre las agencias formuladoras y la academia es un problema típico del mundo desarrollado es un problema que creo que el Uruguay en particular tiene dimensiones que no son para nada despreciables ese espacio adicionalmente tiene otra dificultad que se da en todas partes pero que en el caso del mundo sobre desarrollado creo que se agrava que tiene que ver con que existen y hay que reconocerlos transparentarlos funciones objetivas que son distintas agendas que son distintas efectivamente quienes toman decisiones políticas tienen la urgencia de tomar la decisión en el día de hoy no pueden estar esperando que la academia le provea un conjunto de hipótesis razonables para ver si esas decisiones en 4 o 5 años son consistentes y definir un conjunto de políticas en realidad están en la cancha y con las botas puestas en la cancha hay que tomar decisiones todos los días sacan un amarillo entonces en ese escenario y por lo otro de la academia también la presión de que el sistema político el sistema gubernamental nos pide respuestas hay una lectura que es bidireccionalmente en el sentido de ver al otro como un agente utilitario el sistema político tiende a ver en universidades ya hablo de universidades en singular porque son poquitos acá pero universidades en general como proveedores de información y análisis y que ese debería ser el principal objetivo de las universidades y a su vez los universitarios tendemos a no entender las urgencias para tomar decisiones y pretendemos desde una visión ciertamente purista de algunos temas pretendemos que se aplacen algunas decisiones o que no o sea que se articule un programa de investigación de largo aliento antes de tomar decisiones políticamente informadas y ninguna de las verdades son ciertas y el problema tiene que ver con la debilidad estructural de ambos lados este problema y recibo como decano llamadas casi que mensualmente provenientes con esta característica necesito saber qué pasa con el gasto público en Uruguay asociado a tal cosa es un problema en donde en realidad es difícil configurar una relación sana entre la academia y el sistema político esa relación sana creo que debería evitar un sesgo y un sesgo que en donde debemos que vivir en la propia universidad de la república me va a buscar lo que estoy diciendo que es el sesgo en donde la universidad se transforma en un espacio de consultoría calificada del sector público la consultoría es una actividad profesional absolutamente valorable pero no es una actividad actividad académica ese espacio además desplaza la generación de conocimientos hay un espacio que tiene que ver con la integración pero hay un espacio que también tenemos que ser capaces de ubicarnos ambos actores en lugares distintos hay terceros actores que pueden proveer esa información en segundo lugar creo que el espacio central de una colaboración fecunda tiene que ver con establecer programas de investigación de largo aliente financiados por el sector público estructurados no desde la universidad sino desde el sector público generando los incentivos para la creación de recursos de largo plazo adecuados que permitan sostener estos programas contratar recursos humanos asegurarles cierta estabilidad y por supuesto ir proveyendo resultados resultados que son en todo caso una destrucción de probabilidades no van a ser resultados sobre certezas pero la estabilidad de estas relaciones y evitar el inmediatismo es clave para generar sistemas de toma de decisiones a nivel público que sean estables fecundos y eficientes y esto es algo que nos cuesta construir nos cuesta construir porque el lado del sistema político de decir bueno denos un conjunto de fondos para desarrollar un programa de investigación en esta área cuando vamos a tener resultados quizás en 3, 4, 5, 6 años es una respuesta que al sistema político no le convence pero es una respuesta que es el camino para superar algunas no todas de las brechas de su desarrollo eso presupone un vínculo que además genera confianza en la medida en que progresivamente se van generando respuestas y hay buenos ejemplos en esto posiblemente no en temas vinculados a la sustentabilidad y a la artesanía con las decisiones pero sin tomar decisiones políticas públicas entre ellas el plan de emergencia que se desarrolló hace 10 años atrás es un nota pero ese tipo de vínculos son vínculos que generan confianza donde se van generando también equipos que progresivamente van creando autonomía se fomentan relaciones internacionales y vamos creando masa crítica que permite contestar preguntas a la realidad específica local nuestra no es un desafío sencillo pero es un desafío sin el cual vamos corremos el riesgo de caer en una lógica de provisión de información y no de conocimiento vinculado a la frontera que es lo que tenemos para tomar algún tipo de decisiones por último yo creo por supuesto que la economía tenemos algunos deberes uno de los deberes más importantes que progresivamente hemos tomado de la universidad república o mejor dicho hemos empezado a hacer me queda un minuto y lo voy a decir en 30 segundos es que efectivamente el desarrollo del conocimiento y la investigación científica ha tendido a una extrema focalización disciplinar entonces efectivamente construir espacios multidisciplinares para entender programas de investigación es un deber que tenemos los académicos hay ejemplos en el mundo en esto yo no creo como me decía mi colega no creo tanto en el modelo que vamos a tener un modelo multidisciplinar en todos los planos creo que las disciplinas tienen mucho que decir pero la interdisciplina y la interacción entre distintas disciplinas para contestar preguntas es un tema clave que nosotros tenemos que empezar a construir desde la universidad hemos construido un espacio vinculado al espacio multidisciplinario que todavía es muy discipiente que debería buscar este tipo de respuestas donde convidan un desarrollo de frontera disciplinar y un desarrollo también que comience a cuestionar algunos paradigmas disciplinares y nos muestran otro tipo de perspectivas eso también se construye con recursos pero también con políticas que busquen asignar estos recursos muchas gracias 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 Rodrigo por el aporte tu visión sobre estos temas cerramos la mesa con escuchando a Lucía gracias muchas gracias por haberme invitado mi presentación no estaba prevista así que voy a tratar de mostrarles esta presentación que siempre tengo en mi cartera como nunca falta en la cartera de la dama una presentación con este tema este tema de la relación academia este academia sector público en el que yo me siento muy cómoda porque en realidad yo vengo de la academia en este momento estoy en el gobierno por este los próximos años este pero conozco los dos lados y además en el trabajo que vamos a hacer en la dirección de planificación vamos a tener mucha relación con la academia que eso es lo que voy a tratar de adaptar esta presentación algunas diapos las voy a pasar rápido voy a tratar de adaptar y contarles cómo cuál es el relacionamiento con la academia Rodrigo me dio muchas ideas no me quiero ir porque pueden hablar media hora pero de los dos estoy de acuerdo que hay dos lados flacos y hay que construir institucionalidad este desde la OPP desde la oficina de planeamiento de presupuesto se está creando institucionalidad porque se con la última con la con la ley de presupuesto que se aprobó en diciembre de 2015 se creó la dirección de planificación y esta dirección de planificación este es una dirección que está digamos compuesta por 15 personas yo en realidad cumplo casi las mismas funciones que cumplía en la UDELAR estoy formando a un grupo de jóvenes en las diferentes digamos en las diferentes formas que estamos trabajando así que digamos me encuentro muy cómoda porque estoy cumpliendo funciones que ya que ya he cumplido durante muchos años ¿cuál es la idea fuerza de este gobierno en crear la dirección de planificación? es que hay que pensar en largo plazo Uruguay no es posible seguir pensando en Uruguay si no pensamos en largo plazo y esto es una idea importante es una idea importante además a lo que comentabas vos nosotros en la dirección de planificación no estamos pensando en este quinquenio nosotros no vamos a hacer nada para este quinquenio estamos pensando a partir del 2020 y entonces eso es muy importante el gobierno este gobierno destina recursos en generar institucionalidad para pensar en largo plazo para pensar después de este gobierno ¿no? en términos de planificación hay antecedentes en Uruguay los más viejos conocemos la SIDE no porque hayamos participado no soy tan vieja pero sí fue durante digamos por lo menos cuando yo era estudiante hay muchos tomos en el Instituto de Economía yo veía todos los tomos que había son miles y miles de tomos pero es un referente a los que estudiamos el desarrollo y a los más jóvenes les aconsejo que lean los trabajos que se hicieron en 1960 en la SIDE por ejemplo la ley de uso de suelos proviene de la visión que ya tenía la SIDE de que había que hacer una cartografía etcétera los objetivos de la dirección de planificación es construir futuros pero también generar alianzas para la acción y generar instrumentos para una eficiente gestión pública y esto es muy importante porque si bien como les voy a contar ahora empezamos con una reflexión de cómo construir esos futuros si esto no genera una herramienta para la gestión pública como les voy a concretar ahora esto no tiene ningún sentido no es un ejercicio académico y no es peyorativo lo que estoy diciendo es una manera dependíamos es una forma de pensar el futuro pero que se tiene que esplasmar en políticas si no no tuvo éxito estos son los productos de la dirección de planificación primero como les decía crear y consolidar esta dirección hemos estado estos últimos meses se creó hace 9 meses capacitándonos contratando el personal armando el equipo etcétera vamos a elaborar una visión de Uruguay 2050 hoy de mañana el profesor Sheffer decía que 50 años es poco acá estamos hablando de 34 y también uno piensa que son bastantes años pero es poco es verdad no vamos a partir de esa visión 2050 elaborar una estrategia nacional de desarrollo y a partir de esa estrategia nacional de desarrollo elaborar un plan nacional de desarrollo 2020 2030 o sea un plan nacional de desarrollo decenal ustedes saben que nuestro presupuesto es quinquenal entonces la idea es que para el próximo presupuesto que el próximo presupuesto se base se inspire en este plan de desarrollo y eso es el gran desafío el gran desafío es que el próximo proceso de elaboración del presupuesto no sea un presupuesto incremental o sea un presupuesto en el que se parte de lo que siempre se hizo y se incrementa o se reduce en función de determinadas prioridades sino que tengamos una visión de largo plazo de Uruguay tremendo desafío es un desafío político y eso es lo que nos proponemos pero el proceso como les voy a contar ahora también vale no solamente estos resultados acá les pongo justamente en una línea de tiempo lo que digamos lo que pretendemos hacer primero vamos a hacer perspectiva o sea vamos a hacer esa reflexión esa anticipación de los futuros ¿no? vamos a generar en diferentes áreas que les voy a contar ahora cómo digamos cómo pensar cuáles son los escenarios de futuro después vamos a tener esta visión 2050 la estrategia 2050 el plan y después está el presupuesto como ven ahí no sé si lo ven muy chico y eso es la manera en cómo esta perspectiva se plasma en políticas a través del presupuesto es como la visión de futuro se plasma en políticas y por eso yo les decía el mayor desafío y es un desafío político es cómo hacer que esto que vamos a trabajar nosotros en los próximos cuatro años se plasme en políticas y entonces eso no se va a hacer mágicamente porque nosotros en la torre ejecutiva vamos a hacer todos esos ejercicios pero ¿qué es la prospectiva? o sea la prospectiva ven son esos globitos primeros ¿no? que después digamos resultan en la estrategia la prospectiva no solamente es anticipar la prospectiva es apropiar hay un proceso de apropiación y hay un proceso de acción ¿qué quiere decir? que en la reflexión prospectiva esos globitos que yo les mostraba también hay todo un proceso de cómo se hace esa reflexión y ahí es lo que se llama la apropiación es decir nosotros no vamos a estar en una torre de marfil pensando en nuestras computadoras cuáles son los escenarios del futuro no vamos a estar anticipándonos generar esa anticipación a través de un trabajo intelectual sino que el proceso de prospectiva lo vamos a hacer con actores diferentes entre ellos la academia y otros actores obviamente entonces el ejercicio de apropiación implica que la reflexión prospectiva generó una reflexión colectiva y eso es otro desafío porque ahí es la gente los diferentes actores de la sociedad que tienen que estar involucrados y tienen que estar creyendo en este proceso y generando conocimiento porque no solamente hay en este proceso de prospectiva no solamente hay una visión que el conocimiento está en la academia un determinado tipo de conocimiento está en la academia pero hay otros tipos de conocimientos que están en otros lugares de la sociedad y este proceso de apropiación es lo que intenta generar y además está la acción o sea las tres A de este proceso de planificación que sin acción sin resultados concretos que en nuestro caso es que se plasme en el presupuesto no hay posibilidad de haber dicho bueno hicimos esto y tuvimos resultados esto es importante en el sentido de qué tipos de digamos qué tipos de conocimientos toma la prospectiva hay muchos conocimientos que vienen de las tendencias de las simulaciones pero hay otro tipo de conocimiento que es cuáles son los factores de cambio que es lo más difícil de generar o sea nosotros yo soy economista estamos acostumbrados a hacer proyecciones en base a lo que pasó lo que ya pasó ¿no? pero entonces ¿cuáles son esos factores de cambio? bueno estamos aprendiendo unos métodos realmente interesantes dentro de unos meses les diré si funciona o no funciona para saber de esas tendencias cuáles son los factores de cambio y entonces acá es donde me quiero detener un poquito para contarles cómo cómo actúa la academia porque es el tema de esta mesa redonda estas son las etapas de la prospectiva ¿se acuerdan? de esos lobitos anteriores a la estrategia nacional de desarrollo entonces empezamos con un diagnóstico después les voy a contar las dimensiones después de ese diagnóstico vienen los análisis de tendencia ¿no? ahí es muy importante el trabajo con la academia de hecho nosotros estamos trabajando con la universidad en muchos de estos diagnósticos y análisis de tendencia incluso estamos trabajando también con modelos de simulación me gustó mucho el modelo que presentó Elena Irwin el modelo integrado donde hay simulaciones con muy interesantes las hipótesis no la veo Elena por ahí las hipótesis las hipótesis digamos no solamente maximizadoras o sea realmente hay un trabajo interesante estamos trabajando con la universidad en generar estos diagnósticos y análisis de tendencia después se determinan las variables estratégicas de esas variables estratégicas se definen las hipótesis se definen los escenarios porque la prospectiva es definir escenarios y hasta ahí va el proceso con la gente los dos primeros globitos es con la academia después empiezan talleres con diferentes tipos de expertos diferentes tipos de expertos de otras cosas no solamente académicas digamos y cuando se definen los escenarios de futuro la elección del escenario apuesta pertenece al área política nosotros vamos a llegar a definir los diferentes escenarios y después los políticos o el político o la política decide cuál es el escenario apuesta eso es el proceso que vamos a llevar y esto es la etapa de prospectiva y ahí estamos teniendo ya mucha relación con la academia a mí me gustó mucho también lo que dijo Catherine hoy ¿por qué la academia? porque la academia nos asegura esa independencia o sea nosotros cuando tenemos que hacer este análisis de diagnóstico y análisis de tendencias o simulaciones necesitamos tener informes independientes digamos informes que nos den el conocimiento el estado de arte actual sobre determinado tema y acá me está quedando poco tiempo entonces les voy a contar muy brevemente las dimensiones que vamos a prospectar existe el verbo siempre dudo cuando lo digo este es nuestro modelo de desarrollo sostenible con todos los aspectos muy complejo y nosotros estamos en una primera en una primera instancia tomando estas dimensiones pero obviamente no agotan el modelo de desarrollo sostenible y este estamos ahora trabajando por ejemplo estamos trabajando con este subsistema población educación salud y protección social con Cepal y el Banco Mundial sobre cuáles son los impactos del envejecimiento de la población en Uruguay y entonces estamos juntando todas esas variables les puedo decir eso ahora porque ya lo estamos trabajando y entonces ahí hay muchos aportes de la academia obviamente partimos de un diagnóstico que nos provee la academia y ese diagnóstico ahora lo estamos discutiendo con otros expertos entre comillas que no son necesariamente académicos para ir viendo cuáles son las otras dimensiones del envejecimiento de la población que nos está faltando para ir viendo esto de cómo podemos prospectar el envejecimiento de la población al Uruguay 2050 que es lo que significa para nosotros como sociedad que la población se esté envejeciendo y entonces bueno eso es uno después hay otro sector productivo no me quedan ningunos minutos entonces quiero terminar con esto porque todo esto que yo les expliqué es lo que estamos haciendo del ejercicio de prospectiva ¿no? o sea todas las etapas que estamos llevando adelante que estamos ahora desde enero 2016 llevando adelante pero esto como les decía no tiene ningún sentido aunque el proceso tiene sentido porque vamos a empezar a interactuar con diferentes actores no solamente de la academia como les decía sino de las diferentes localidades en Uruguay o sea otros tipos de conocimientos también y vamos a generar esa visión pero esa visión es para generar la estrategia nacional de desarrollo y eso es como la base de la planificación de la visión moderna de la planificación que es que lo que uno hace con la prospectiva es anticipar el futuro o sea obviamente como decía Elena no se puede predecir el futuro pero si se pueden anticipar posibles escenarios y lo más precisos posibles mejor porque uno sabe cuáles son los riesgos a los que se enfrenta por ejemplo el envejecimiento de la población no solamente tiene cosas malas tiene cosas buenas o sea tiene por ejemplo lo que llaman el bono educativo que Rodrigo sabe muy bien del tema o sea no solamente hay cosas malas en que nuestra población envejezca hay cosas buenas también y entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver y esto es lo que es anticiparse a lo que nos puede pasar y si nos puede pasar esto cuál es la estrategia cómo construyo para ese futuro que anticipamos y eso es lo que pretendemos hacer con la estrategia nacional de desarrollo y entonces bueno esto es una posición ante el futuro o sea uno puede ignorar el cambio reaccionar cuando ocurre que creo que en Uruguay tenemos bastante de eso prepararnos para el cambio o tener una actitud proactiva y creo que en la dirección de planificación estamos tratando de ver si podemos generar las herramientas para la gestión pública para que el Estado para disminuir esa flaqueza que mencionaba Rodrigo y poder tener un Estado proactivo bien muchas gracias muchas gracias Lucía cerramos y cerramos así la participación de los panelistas y si les parece lo que hacemos ahora es abrir un poco el micrófono al público por si hay preguntas o el público que es presente o los que están siguiéndonos a través de streaming y si quieren o se consideran pertinente también pueden comentarse o se les pregunta entre ustedes a la vez aló buenas mi nombre es Aurelio y quisiera hacer una pregunta a ti Lucía pero creo que también después de todo el día me vino una pregunta que me está continuamente en la cabeza y quisiera aprovechar que creo que tú quizás la puedas contestar nombramos mucho la academia y la consulta a la academia y cuando lo referimos a la academia de a partir de cuándo esa academia después de que tenemos 18 20 años 25 que lo recibimos o a partir del niño de 5 años y mi pregunta va hacia ese futuro hacia ese país que estamos hablando de 20 o de 50 si también ustedes están viendo de que necesitamos sembrar de alguna manera o otra una nueva educación una nueva no pero un poquito más de quizás tierra bajo las uñas o quizás un poco más de entender las pisadas que estamos dando cada persona a nosotros y qué afecto hace y tomarlo en serio porque creo que la academia también ha generado también el mundo el cual hoy se cayó de las islas o se está por caer entonces me pregunto si usted ve que se toma en serio desde el niño a no a cambiar la institución la forma de cómo se puede crear nuevos académicos que tengan en quizás como se le dice en la vértebra columna vertebral una una conciencia cual quizás nosotros estamos acá uno nombró hoy no sabemos creo que fue el ingeniero no sabemos las respuestas hay una incógnita hay una incertidumbre a cómo vamos a hacer y me parece fantástico todas las intenciones pero también y no quiero ser drástico pero si no empezamos a sembrar desde chiquitos un nuevo pensar más integral a la naturaleza a un sistema ecológico a un pensar de que cuando tiro la cadena eso va a un lado también o sea verme parte de todo esto y no esperar a que yo me reciba para entenderlo quizás ese niño que mañana es dueña de una fábrica o es astronauta lo que sea va a tenerlo incorporado algo que quizás la revolución verde nos hizo perder quería no sé si me entiende la pregunta en las escuelas directo porque bueno veo muchas escuelas nuevas son muy simples sin un árbol y después ponemos aire acondicionado en la escuela pero no hay árboles en las escuelas nuevas entonces como el gobierno piensa atacar por ahí difícil lo que yo te puedo contestar lo que pienso yo porque en realidad la dirección de planificación tiene su cometido no es intervenir ¿no? nosotros vamos a elaborar es importante justamente porque nuestro cometido no es hacer una política para intervenir estamos de acuerdo ¿no? entendiste eso o sea pero yo creo que nosotros ahora no vamos a tomar la educación en sí mismo como tema en este año porque la situación es muy conflictiva en Uruguay como sabemos y entonces va a haber no va a haber un espacio para poder porque vos acá para poder discutir cuál es el futuro aunque la gente se afloja cuando piensa en el futuro que eso es verdad vos tenés que tener una actitud de digamos de 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 total apertura lo que no existe en este momento en Uruguay en ese tema de educación estamos de acuerdo ¿no? digo no sé si están de acuerdo pero sí este sí es un tema que en los próximos años vamos a tomar como como tema para para hacer un ejercicio de perspectiva no lo vamos a hacer este año desde mi punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que de que en en la educación en Uruguay no se no se digamos hay una visión muy curricular de la enseñanza no se piensa en el en el individuo en todos sus aspectos se se enseña a a que a que sepa sumar multiplicar dividir etcétera ¿no? ahora parece que vuelve el dictado o sea ese tipo de 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 conocimiento que no es no importante pero pero que hay otros aspectos que nuestra educación no lo está no lo está cubriendo pero eso es mi opinión personal me parece el esfuerzo de ustedes importantísimo la pregunta que te hago es ¿cuáles son las perspectivas en relación a ser aprovechado por la sociedad? porque por ejemplo Brasil ya tuvo dos construcciones de ese tipo y que fueron no tuvo el menor impacto ¿cómo ustedes ven que van a conseguir tener impacto? porque es perfecto bueno vean políticos decisores diversos escenarios futuros posibles o sea es extraordinario eso pero y si no lo leen no le dan importancia ¿qué pasa? sí exactamente el ejemplo de Brasil es perfecto nosotros tuvimos dos capacitaciones de 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 IPEA de Brasil que son los mejores en prospectiva son realmente buenos pero ellos nos dicen nosotros le enseñamos el método y acá está el método pero nosotros fracasamos porque se hicieron tres planes sobre todo el plan en el gobierno de Lula en tres tiempos que creo que es el mejor de todos un plan que uno quiere tener ese plan pero nunca y realista exactamente porque no se no se implementó nunca no hubo voluntad política y entonces acá es exactamente o sea digamos este eso es exactamente lo que lo que nuestro mayor desafío es tener la capacidad para que la sociedad lo tome y no solo los políticos ¿no? por eso que ese proceso de apropiación tenemos en nuestro equipo a tres personas que están super calificadas en estos procesos de articulación de trabajo de facilitación con los grupos de yo admiro todo eso porque desconozco todas esas técnicas pero veo actuar a estas personas y me impresiona cómo logran que masas de gente generen conocimiento y lo den de una forma ordenada y que se arme eso o sea todo esa A de apropiación es fundamental y nosotros lo estamos tomando en serio en el sentido profesionalmente ¿no? ahora es un desafío yo no te puedo como no soy una política no te puedo decir que esto lo vamos a lograr ¿no? pero creo que estamos poniendo Uruguay es muy chico Uruguay es muy chico y hay esto eso puede favorecer y bueno y además también creo en la voluntad política de que esto digamos se plasme en políticas ¿no? o sea que digamos son los dos aspectos tanto el aspecto de la apropiación como la voluntad política que esto se plasme la voluntad la voluntad te puede llevar como fue en la era megalómana de Lula a planos que son totalmente por ejemplo crecimiento de 6 paseados en crecimiento del PBI de 6% al año eso no tiene el menor fundamento consistencia eso es prácticamente imposible digamos mismo en las condiciones más favorables de todo tipo internacionales entonces me parece que los escenarios alternativos que sean realistas que no que planteen posibilidades las potencialidades más y menos pero no que deliren digamos porque es un problema por eso cuidado porque la idea de la voluntad política mucha voluntad lleva a la megalomanía Sí, una pregunta para Lucía Pitaluga ¿Usted cree que se quiere formar nuevos académicos que sean seres más inteligentes desde niños en las escuelas? Y una más ¿Cómo cree que le van a dar importancia en política a sus estudios en perspectiva? La segunda Creo que son las dos mismas preguntas que ya se hicieron desde el piso así que la respuesta ya se fue dando y se discutió desde aquí desde la mesa ¿Alguna otra pregunta del piso? ¿No es un error insistir en algo que ha fracasado? No se buscan otros pienso no sé si usan modelos que ya han fracasado que no de perspectiva y están insistiendo no es un error en vez de buscar otros caminos no sé pienso más bien es una reflexión Lo que fracasó en Brasil es la implementación y eso es porque es una sociedad totalmente diferente son instituciones totalmente diferentes no fracasó toda la construcción del plan ¿No? Digamos lo que dice el colega justamente que ojo como hacer planes irreales que no pueden digamos eso son lecciones aprendidas más bien ¿No? cuando uno nosotros estamos justamente tomando todas las lecciones de todos los países vinieron finlandeses vino Brasil vinieron colombianos nos están dando todas las lecciones para no cometer los mismos errores tenemos la suerte que hay mucho camino hecho ya muchos errores cometidos y entonces nos dicen exactamente lo que no hay que seguir haciendo es exactamente lo que por suerte tenemos que digamos empezamos después que muchos Néstor tiene una Una pregunta directamente relacionado con el último aspecto me parece que más allá de nutrirse de todas las experiencias externas de la región lo cual es un paso ineludible yo creo que un elemento que es interesante de analizar es precisamente la experiencia de la SIDE en Uruguay porque por ejemplo relacionado directamente con el tema que estamos abordando en el día de hoy la SIDE no solo fue el espacio que permitió el desarrollo de la cartografía de suelo en el Uruguay el desarrollo del CONIAT luego la ley de conservación de suelos y agua su consecuencia hoy día con los planes de uso y manejo de suelo entonces creo que ahí hay una experiencia que fue muy exitosa que en algunos campos y me parece que sería muy interesante he visto varios análisis del Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR de tratar de entender las bases de ese éxito y sorprendentemente ese análisis de la SIDE fue básicamente un análisis multidisciplinar o interdisciplinario un ejemplo me parece que tenemos en casa que deberíamos retomar sí por supuesto en los antecedentes es esencial el trabajo de la SIDE y lo tomamos desde solamente para un ejemplo porque digamos es interesante Enrique Iglesias tenía 300 personas trabajando para la SIDE no digo para que vean la enormidad de ese trabajo pero nosotros sí sí tomamos a la SIDE como nuestro antecedente no tenemos ninguna duda del éxito que tuvo la SIDE por más que hay otras lecturas por eso hay que señalar claramente de que la SIDE tuvo impacto en la creación de institucionalidad en Uruguay y nosotros lo tomamos como uno de nuestros principales antecedentes Bien dado la hora creo que voy a tomar simplemente oportunidad y aventaja que tengo el micrófono en la mano para hacer una última pregunta o pedirles un último comentario de cierre a Kathy si tenés alguna reacción a esta relación conflictiva entre academia y el sistema político por recursos o cómo funciona en otro lado o si lo cerramos si no lo cerramos por aquí nomás si tenés algún comentario de tu experiencia y de interacciones con los policymakers si son iguales que por acá plazos apuros etcétera si no querés reaccionar lo cerramos por acá la mesa es la misma en todo lugar fair enough cerramos entonces y le agradecemos a todos no estamos cerrando la jornada no se vayan no se vayan no se vayan lo que cerramos cerramos esta mesa estamos acercándonos al cierre de la jornada pero todavía no cerramos por favor les pedimos que permanezcan unos minutos más porque aparte estamos perdoname pero me tengo que bueno se generó un robo el último que tranque la puerta tenemos a continuación y antes de hacer la mesa de cierre tenemos la lectura de el poema que ganó el concurso de la antología tenemos llamamos a Natalia Romero quien ganó entonces el primer premio en este concurso felicitaciones y luego vamos voy a llamar a Jessy Likers y a Martin Sheffer para que entreguen los premios a los tres poetas que han participado y ganado en este concurso y que compartieron su obra con nosotros durante el día de hoy Natalia felicidades y adelante escuchamos gracias a los que se quedaron durante toda la jornada gracias a Saras voy a leer los cuatro poemas que fueron seleccionados para esta antología me gustó mucho aprendí un montón y la interdisciplinariedad me parece súper necesaria así que la verdad que agradezco la escucha este poema se llama La Comadreja y tiene un epígrafe de John Berger que dice si hubiera alguien sin heridas en este mundo viviría sin deseo La Comadreja hay un pequeño arroyo que cruza la ruta en el camino de tierra por el que avanzamos es de noche y hay solo algunos faroles encendidos la luna casi llena chispea sobre el suelo entonces distingo ese brillo azul profundo del agua cae sobre el arroyo el reflejo de las estrellas parás el auto señalás la comadreja que se alumbra con el farol de la casa el bicho es grande como un gato y sus garras punzan las rejas de hierro veo a la comadreja a través de tus hombros su cuerpo parece tibio gordo erizado su pelaje rojizo una boca como de oso sus ojos muy pequeños la comadreja me asusta pero ella no nos ve no percibe nuestra presencia me asusta porque me atrae es la primera vez que veo una entonces no sé cómo nombrarla estoy al lado de un hombre que despejó el follaje del camino para mostrarme un animal que nunca había visto antes la comadreja es la primera vez de las cosas como el hombre y ese pato que se acerca por el arroyo lo veo apenas pero distingo unas plumas blancas bajo el rayo de la luna este poema se llama Leleque que es un lugar en el sur de Argentina era invierno y te perdiste en Leleque tierra mapuche vaina suelta monte amarillo en la noche abierta del sur la escarcha no oculta no miente la escarcha del frío encandila esperaste al sol envuelto en manta y no no había nieve ni luna llena pero ese blanco lumbre recién venido tapa del cielo marcaba tu casa y este se llama lobito y se lo dedico a un perro que quise mucho el lobo blanco se hundió al agua de color púrpura con la tarde una alegría sin sonido más que el desprenderse de algunas matas del arroyo no volverá pero esa mañana después de la luna el lobo había vuelto una resurrección en medio del monte un acto secreto para darnos solo la sospecha dejar al agua al agua turbia entrar adentro del cuerpo y así ensayar la entrega el lobo se fue blanco en silencio esperó para no ser visto vivió el arroyo y el aroma de sus patos que tampoco suenan y el último que si la hoja pasa el último se llama Catori hay preguntas que Catori no se hace por ejemplo si el sol va a rodearlo todo o la lluvia a romper los brotes nuevos de las plantas sobre la ruta el cartel dice miel y jalea nosotros entramos a paso lento el señor que nos recibe en la entrada saluda con un gesto de bienvenida y avanzamos hacia las uvas en el vivero las parras están cubiertas por un camino transparente bajo el cielo de nylon el calor es agua y mientras caminamos con la piel de las uvas en maduración descubro tus pies entre los brotes perfectos de vid afuera no existe el mundo Catori aparece ella no se pregunta tampoco por el paso del tiempo nos guía hacia las uvas más grandes sonríe levanta la vista habla apenas nuestro idioma entonces nos miramos a los ojos bajo las uvas el calor asciende el sol rebota en tus pies y visitamos el segundo sendero tus manos toman una calabaza con hueco y semillas secas la calabaza suena como un tambor y en su corteza el aire también suena Catori parte una semilla su boca se abre levanta la tapa de madera de un nido pequeño los cuatro pichones esperan el alimento de su madre sus picos parpadean sin emitir sonido los dos sabemos que Catori no se pregunta nada una certeza de origen va con ella gracias muchas gracias Natalia invito a Virginia Sebastián Natalia a pasar los tres al frente y recibir los premios de manos de Martin gracias que día fue que increíble what a day very very impressive for me the diversity of of minds the diversity of thoughts that that we've heard here and then this beautiful very impressive poetry I'm really proud that this happened I did nothing yes I did a lot actually and of course you did the essential thing yes may I ask you to to say a few words to to each of them and maybe say something about what what the jury thought was so important about their work yes I think it was really wonderful to hear their work today and to see the translations up on either side because that was a work in of itself the translator working with each of the poets I think you can see that they their poetic embrace of the environment is very broad the poems are very very different I wasn't the judge because I couldn't choose I really couldn't I loved all three of them and I'm just really very happy to have heard their work today and I hope you were too okay so we start with Virginia the third prize thank you so much sebastian hombre gracias y natalie fantástico yeah yo había escrito algo porque no sabía cómo era esto porque nunca me entregaron un premio y no sé si a ustedes tampoco veo que no hay tiempo pero quería agradecer mucho a jessy a los traductores que sé que han hecho un trabajo impecable a anna bueno a jeffrey parecido y a todos los que realmente trabajan en algo así porque es muy importante que así como decían en la mesa que hay incertidumbre la poesía es incertidumbre constantemente entonces reunir esas dos cosas y poder digamos amalgamar estos dos modos de incidir en el mundo así como decía él hoy a la mañana me parece que es súper importante así que valoro muchísimo poder haber venido hasta acá y bueno y les agradezco mucho ok thanks a lot we're having a closing here by Nestor is leading us into the next phase oh Nestor is the movie director actually no you're supposed to be on stage Nestor unas palabras y después tenemos un cocktail entonces esperense bueno vamos a hacer el cierre muy rápido para los que estamos en el fondo ya se siente el olor a la comida así que vamos a hacer esto muy breve vamos a darle la palabra para el cierre en primer lugar a Gonzalo Pereira que es el director del centro regional este posteriormente la palabra Juan Cristina que es el decano de la facultad de ciencias y yo voy a cerrar con dos palabras muchas gracias muchas gracias Néstor muchas gracias a todos ustedes en nombre del CURES centro universitario regional del este es un enorme placer estar aquí con ustedes más allá de estas cosas que son de rigor no puedo evitar compartir alguna cosita que me pasó por la cabeza sobre la complejidad las complejidades y las cosas que tenemos en el mundo de hoy la capacidad de cálculo ya hace unos cuantos años que se está mediendo en teraflops o más cuando hace un poco más de 20 años yo terminaba mi tesis de doctorado la capacidad de cálculo se medía en lágrimas y uñas mordidas porque no se desesperaba tratando de que corrieran los algoritmos que ahora volarían en un santiamén sin embargo la capacidad de la miseria se sigue midiendo en cientos de millones de vidas por año la capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial o macho learning como se suele llamar alcanza niveles de performance tan asombrosos que escapan a la comprensión humana las conductas humanas también escapan a la comprensión humana y los invito a recorrer la ruta 9 de noche como hago cada tanto para darse cuenta que las conductas humanas escapan a la comprensión humana estamos en un mundo de complejidades estamos en un mundo de tensión academia política política academia territorio la cultura la sustentabilidad el ambiente la producción tantas cosas que se conjugan de manera tan compleja y tan rica que es un verdadero placer que tanta gente de proveniencia tan distinta ya se ha reunido acá para pensar desde todos los ángulos posibles muchas gracias hola 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 sí buenas tardes yo continuando un poco en esa misma línea es evidente que encuentros como este son muy de felicitar de nuestro propio Saras y la importancia que esto tiene en el diálogo entre nosotros los académicos y con otro estamento de la sociedad como bien decía mi compañero la verdad que quedaron muchas cosas por decir pero creo como académico que lo más importante para trabajar o por lo menos que es lo que estamos tratando de hacer los más veteranos es trabajar en la apropiación social de la ciencia solo vamos a asistir en la medida de que nuestro pueblo y nuestra sociedad entienda que la ciencia le pertenece y que realmente la ciencia no es ajena a sus cosas de toda la vida a sus planes a sus ideas a sus sueños y a su futuro entonces creo que es la manera en cual nosotros como académicos podemos contribuir y yo creo que si bien no podemos predecir el futuro si lo que podemos predecir es que solo un trabajo intenso y estar ahí es que nos va a asegurar un desarrollo sustentable y amigable con las comunidades humanas que viven en el entorno y eso es lo que nosotros le queremos dar para los que vienen atrás de nosotros muchas gracias yo para cerrar quiero indicarles que realmente en el armado de este ciclo conferencias y lo que va a continuar en los próximos días ha sido realmente un placer trabajar con Matías y Miguel también con Lisa, Teres del Estocolm y toda la gente que estuvo en la organización de este tema es interesante señalarlos que a pesar que Matías Miguel y yo estamos en la misma universidad nos conocimos hace muy poco tiempo por Car Folke que me escribió un día y dice acabo de conocer un muchacho de Uruguay es muy bueno tenés que trabajar con él esas son las cosas que a veces ocurren estando dentro de una misma universidad para terminar quiero agradecer toda la gente que está detrás de una jornada como la de hoy empezando por la gente de traducción con Patricia Wild y todo su equipo la gente de audio también quiero agradecer a Paula Bianchi a Andrea perdón Anita Dubra y también obviamente a todo el servicio de catering y quiero agradecer especialmente porque este último tramo yo diría de casi un mes y medio ha sido un mes de muchas sorpresas aquí en el Cure que ha sido una de las experiencias más difíciles de sobrellevar con una cantidad de incertidumbres que no teníamos claro si podíamos hace unos pocos días hacer este evento y ¿me prestás el libro? muy bien y en esas dificultades donde uno se tropieza con una cantidad de cosas ayer llegué a la reunión en Bellavista y tuve la oportunidad de abrir el libro y en la página que lo abrí encontré una frase que tú leíste que me llenó de satisfacción porque uno siempre se pregunta bueno ¿por qué tanta flagelación? y yo creo que aquí está la respuesta dice si hubiera alguien sin heridas en este mundo viviría sin deseos gracias muchas gracias gracias gracias